Es una larga historia. Ruth, ayudamos a forjar el carácter de una nación. Aunque entonces nos preocupaba más quitarnos las garrapatas de encima. Teniente. Este caballero tiene algo que decirnos. Me llamo Willie. Teniente Roberts, señor. El teniente Roberts le atenderá. Le escojo a usted, comandante. El teniente Roberts selecciona todos los casos. Él me dirá en qué podemos ayudarle. Tienes una llamada en la cuatro. Acompáñeme, señor. ¿Ya existe un canal temático militar? Son avances informativos. Vaya, tiene más televisores que yo. Veamos. Dígame, ¿de qué se trata? Soy un asesino, teniente. Entiendo. Dígame su nombre. William. Harry. Minkis. M-I-N-K-I-S. Último destino, rango, año, número. Infantería de marina. Subteniente, marzo del 70, número de servicio 4111767. 67, buena memoria. Teniente, llevo esas cifras tatuadas en el alma. Esto es parte de mi identificación militar. ¿Cuál ha sido el motivo del asesinato? No entiendo. ¿Ha sido una venganza o un arrebato de pasión? Un acto de debilidad. Bat, venga un momento, por favor. Disculpe. Confiaba en que convencería a nuestro amigo para que se fuera a dar la lata a otro sitio. Acaba de confesar un asesinato. ¿Dónde y cuándo? No lo ha dicho. Le está tomando el pelo. Solo pretende llamar la atención. Debería dejarle marchar. Yo le sugiero que lo haga. Lo que usted diga, señor. Señor Minkis, le facilitaré información sobre nuestra oficina de veteranos. Allí encontrará todo tipo de servicios de consulta. ¿Qué intenta decirme, teniente? Que aquí no podemos ofrecerle lo que necesita. ¿Tiene el informe para...? ¿Quió allá? Venga. ¿Querra de Yelke? Lo he dejado en su mesa. Mal hecho, Bart. ¿Por qué? No deje cosas en mi mesa. No las encuentro. ¿Entonces dónde las dejo? Donde sea, menos allí. Señor. ¿Ya se ha ido? Sí, señor. Ha dejado esto en mi mesa. Sarme. Son unos escépticos. Sabrán de qué estoy hablando en la esquina de la M y la calle 25. Acabo de hablar con la policía. Hace apenas tres horas un hombre vietnamita ha muerto apuñalado en esa esquina. ¿Alguna novedad? Ninguna, señor. No está en ningún despacho. ¿Qué hacemos, señor? Seguir buscando. Si no es el asesino, tal vez sepa algo. Sí, señor. Sí, señor. Willy. Hola, comandante. ¿Le habíamos perdido? No, tenía necesidades fisiológicas. ¿Por qué utilizó su nombre? ¿Por qué no viene a mi despacho? Seguro que tiene tiempo. ¿Necesita ayuda? Nah. Lleva haciendo esto solo desde que tenía dos... Bustero. Crecí.